Los principales partidos políticos están enfrascados en luchas internas por la realización de sus primarias. En el caso del PLD, su comité político decidirá esta noche sobre este particular. Marisol Mendoza tiene reacciones de dirigentes de varios partidos. El pleito está casado entre las facciones que pucan por el liderazgo a lo interno del partido oficialista. Para el diputado Manuel Díaz, el presidente Danilo Medina posee una ventaja mayoría a lo interno del comité político para imponer las primarias abiertas. Nosotros estamos claros, nosotros como peleadistas sabemos que tenemos y como miembro del comité central que hay que aclarar lo que la mayoría del comité decida, el comité político decida y la mayoría la tiene Danilo. De manera que el pleito está casado y vamos a esperar a ver quién va a ser el triunfador o quién va a ser el perdedor. De inmediato, Lévis Uriel de La Corriente Leonelista calificó como una aberración plantear las primarias abiertas. Asegura que es un atentado a la vida política e institucional de los partidos. Se acogerá a lo que plantea el comité político, pero yo personalmente sigo diciendo que es una aberración y que plantearlo atenta no solo contra el Partido de Liberación Dominicana, sino que es un atentado a la vida política e institucional de todos los partidos políticos en nuestro país. Mientras que los diputados del PRM, Amado Díaz y Jean Luis Rodríguez, aunque dijeron respetar la posición institucional de primarias cerradas, defienden la posibilidad de que las elecciones internas sean abiertas. El grupo de Danilo ha demostrado que no le tiembla el pulso para imponer decisiones y a todas luces pasará la propuesta del grupo de Danilo. Yo creo que cualquier mecanismo que garantice democráticamente que la gente participe y pueda ser elegido es bien visto. Y de manera muy personal, reitero, y respetando el alineamiento de mi partido, yo creo que las primarias abiertas al final son cerradas también, porque nadie va a ir a prestar su voto a otro partido. De igual forma, el diputado perreísta David Herrera también coincide con los danilistas. Lo más sano para la democracia es que sea con padrón abierto. Ahora déjame decirte, los peleadistas no se van a pelear por eso. La comisión bicameral que estudia la ley de partidos políticos tiene pautado reunirse esta tarde a las dos, mientras que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ha convocado para esta noche para discutir y tratar de consensuar el tema de las primarias. Marisol Mendoza, Noticias 23.